El primer tiempo fue dividido, la pelota para los dos. El segundo fuimos más y creo que en el mejor momento nosotros nos meten un golpe, una distracción. Y bueno, después nos lo pudimos remontar. Hoy el equipo quizás no estuvo tan fino con la pelota y no llegaron como el otro día antes a Cachispas. Sí, sí, creo que llegamos hasta tres cuartos y no tuvimos el pase claro para hacer gol. Pero bueno, hay que trabajar. Estamos en una etapa difícil, pero hay que salir adelante. ¿Se encontró un equipo que estuvo bien parado en el campo de juego? Sí, creo que estuvieron cerrados atrás, nosotros lo intentamos. Tal vez la cancha no lo hagan mucho, pero intentamos y creo que es muy meritorio, pero no alcanza. Hay que ganar y sumar puntos. ¿No fue el mejor arranque? Uno sobre seis como local. Sí, 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 pero nosotros tenemos que salir a ganar en todas las canchas porque se nos va a ser difícil si no ganamos de visitantes. Así que tenemos que ir a cada lugar y ganar y sacar la mayor cantidad de puntos para ganar en promedio.